¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Estamos en Minecraft, en el mapa DiverCity 2, vamos a continuar con las pruebas, así que, vamos. En el anterior hicimos la prueba de la arena, bueno, en los dos vídeos anteriores, porque lo hice en dos partes, porque era muy larga, así que ahora vamos a ir, pues no lo sé, a... Yo qué sé, a Parkour mismo, vale, venga, vamos, vamos a sufrir un poco, a ver qué tal se me da esta vez. En el DiverCity 1 no se me dio muy mal, ¿no? Así que, a ver esta vez, ¿qué tal va? Me parece que tenemos distintos caminos, y que tenemos abierto este momento, entrenamiento, ojo, eh, que esto es solo el entrenamiento, ya verás. Vale, parece fácil, ¿no? ¡Parece fácil! ¡Y me caigo! ¡Claro que sí! A ver, ¿qué pone? Eh, vale, sí. Esto me imagino que será un checkpoint. ¿No? ¿Y esto para qué es? Ah, vale, mira, sí es un checkpoint. Nada, pone que sí, que... A dos bloques de distancia que es muy fácil saltarlo y que... Cosas. A ver. Vale, ahora tres bloques, hay que ir corriendo ya, ¿vale? Pues eso. Y que recomiendan, básicamente, no soltar el botón de salto. Vale. Sí, que con cuatro, pues que tenemos que ir corriendo, pero aguantar lo máximo posible hasta que demos el salto. A ver. Vale, este va a ser complicado, vale, ya está. Vale. Vale, sí, que es muy difícil este pone, básicamente, porque me voy a chocar dos ratos en eso. Pone... Te hemos puesto esto aquí para darte por culo, así que vas a tener que atinar bien a saltar, y una vez que saltes, pues te lo vas a pasar. Vale. Vale, sí, que... Cosas. Que vayamos haciendo así, básicamente. Y ya está. A ver. Vale, sí, que... Que vayamos una a una en las vallas y... No sé para qué corro. Y que nos lo tomemos con calma, ¿no? Y paciencia. Vale. Escaleras... Lo de siempre. Que metamos el SID para adentro. Y que... Si estoy pulsando SID, no debería de andar, pero bueno. A ver, no. Tío. A ver, quieto. Pero, ¿por qué sigues andando si tengo el SID pulsado? Maricón. Quieto, quieto. Ve, se mueve solo, tío. Se mueve solo. Os juro que se mueve solo. He soltado los dedos de los botones. Menos del SID. Ahí, coño. Y... He saltado demasiado... Demasiado pronto. No, no, no. Quieto. Vale, vale. Ahí. Buf. Esto ya no me gusta, tío. O sea, ¿por qué me tiene que poner esto tan difícil? Es que hasta que le dé a esto... Vale, pues le da. A ver. No, yo qué sé. Yo le he dado, ¿vale? Así que... Ah, vale, vale. Así que me pone que... Claro, es que como ponía en rojo la frase, pues digo... Lo he hecho mal. Pero no, vale. Ponía que los otros niveles ya están accesibles y eso. Vale, vale. Oye, pues no me ha costado tanto darle. Muy bien. Bueno, pues esto era el entrenamiento, así que obviamente era fácil. Así que vamos a ir con lo serio de verdad. Vamos a ir con esta, a ver qué pone. Básico, vale. Pues hemos empezado bien. A ver. Vale, por ahí volvemos. Quieto ahí. Poco a poco, ¿eh? No tengo ninguna prisa en hacer esta prueba porque... Si no, voy a sufrir bastante. Vale, muy bien. Vale. Vale. A ver. He dicho que no tengo prisa, así que me voy a armar. Me voy a relajar. Y ya está. A ver. Vale, vale. Ahí tenemos un checkpoint parejo. O eso espero. Vale. Sí. Pues vale. Que haya checkpoint mola, ¿no? Porque obviamente me voy a caer. Bueno. Así tontamente espero no caerme mal. Así que mola que haya checkpoint. Vale. Parece que ya hasta el final, ¿eh? Porque ahí no había checkpoint. No. A ver si me lo he pasado o no lo he visto. A ver. Vale, vale. Bueno, estamos en la parte básica. Como bien ha puesto ahí. Así que muy difícil. Como veis no es. Pero bueno. Vale. Y ahora, como siempre, hay que darle al puto botón. Pues nada, hasta que atine. A ver, a ver. Espera. Es que... Es que... Dios. Podrían poner el botón aquí. Mira, dale al botón. Que lo tienes aquí. No. Lo tienes que poner con un salto, macho. Le hago la leche que les anda. Vale, ya está. Uf. A lo mejor no hace falta ni darle al puñetero botón, ¿sabes? Yo estoy aquí haciendo tonto. Pero bueno. Hemos pasado a otro... Bueno, otro del primero. Porque el otro era entrenamiento, así que... Pues ahora, vámonos. Parece que los siguientes van a ser más hermosos. Porque tú fíjate lo que hay montado ahí. O sea, que tú fíjate. A ver. Vamos con el siguiente. Que será este, ¿no? Intermedio. Vale, pues vamos con el intermedio. ¿Qué tú? Sí. Creo que es que iba a ir así hasta el final. ¡Uf! Me caigo antes. A ver. ¡No, tío! No ha saltado. Me caigo. Vale, vale, vale. Tenía que haber llegado hasta este. ¿Ves? Vale, hay que llegar hasta que está más alto. Aquí. Vale. Una vez que estoy aquí ya... Debería ser más fácil. Pero como no ha saltado antes el cabrón... Pues nada. Vale, a ver. Estos son más jodidos. Porque como están así a desnivel... No llego. Me cago en... En ansia. Me cago en todo. Vale, vamos. Vale. Ahí, muy bien. Salta. Vale. Vale, fácil, es fácil. Vale. Ahí. Vale, uf. Casi me pasa ahí, eh. Vale. Que no me caiga otra vez. Vale, uf. Está muy justo ese, eh. Vale, solo queda uno. Parece que hay como dos caminos. No, no, no. Me he hecho contra la pared, tío. Si te choca, ya sabéis que perdéis... La carrera. No. Vale. Y con ello, pues... No saltáis tanto. Vale. Tengo que frenar en ese. No llego. Vale, sí, sí. Iba cada vez más justo y digo, verás tú... Que la lío. Vale. Bueno, pues no está siendo tan difícil, eh. Sí, me estoy cayendo, obviamente, pero... Los he visto más difíciles, eh. Muchísimo más. Vale. Está activado. Y ahora a darle al puto botón. Hostia, tío. Vale, ya está. Uf. Pues nada, otro pasado, ¿no? Con un poco de suerte solo hay cuatro caminos. Estos cuatro que veíamos ahí. Incluido el de entrenamiento y lo acabo rápido. Así que... Molaría y eso. Estoy viendo que el mapa es más fácil que el Diversity 1. Bastante más. Al menos de momento. Ya veremos cómo sigue. El laberinto sí tiene fama de ser muy difícil. Así que... Ya veremos. Vale, pues vamos con la difícil esta, ¿no? Sí, avanzado. Difícil. Por siempre. Vale. Parece que hay que ir corriendo, pero no, eh. Por eso me he caído. Y aquí, igual. Vale, pues con esta ya sí que... Voy a tener que ir más despacio. Porque como veis no hace falta correr en todas. ¡No! ¿Por qué no saltas? Está bueno. Vamos. No, no. Estaba por ir ahora ahí, pero es que no voy a llegar. Prefiero ir por aquí que es más fácil. Y aquí debería de llegar de segura, vamos. Vale. Voy a ir directamente a esta. Y ahora... Uf, este va a ser... Vale, vale, nada. Nada, nada. Oye, hay checkpoint, ¿no? No hay checkpoint. Claro, este tiene el avanzado. Como verás tú. Como me caiga... Ojo, tío. Si yo hablo y me caigo, pero... Es siempre igual. Es siempre igual. Digo algo y pasa, tío. ¿Sif qué? No la aprieto. Voy de... Voy de chulo aquí. Joder, tío. Tío, te digo yo que... Pues esta va a ser difícil básicamente porque no hay checkpoint y tengo que llegar de una vez. Porque si no... No sería tan difícil. No sé por qué he ido hasta ahí. Pero bueno. A ver. Vale. Ahora seguimos por aquí. ¡No! No ha saltado. Me cago en todo, tío. Joder. Ahí. A ver. A ver si puedo hacer otro vídeo corto, tío. Que no me importa hacer vídeos largos, ya lo sabéis. Que por mí no es. Pero, joder. Si me lo puedo quitar en un vídeo más corto, pues mola mal, ¿no? No sé. Así no se hace tan pesado. A ver. Vale. Ahora. Ahí. Vale. No estoy pulsando el shift en ningún sal... ¡No! Ya se ha pasado. Cago en el spalcool de mierda. Yo creo que va a haber más caminos, ¿eh? No creo que sea solo estos cuatro que ha habido. Seguramente haya más, ¿eh? Seguro. Ah, sí que tranquilos. Que va a haber más. Esto es demasiado fácil, ¿eh? Que sí. Sí, es difícil, ¿sabes? Pero que es fácil. Que solo haya estos, pues, yo que sé. Por ahí. Es que como me caiga ahora, me voy a cagar en todo, tío. Ya he hablado. Ya me voy a caer, lo sabéis, ¿no? Pues eso. Vale, vale. Lo quito ahí. Ya prefiero correr hasta en los que... No hace falta, tío, porque es que parece que no voy a llegar. Vale. Me quedan cuatro saltos, tío. Vale. Bueno, otro pasado. Ahora el botoncito. Venga. Vale, ya. Bien, bien, bien. Pues nada, vámonos. Si caigo aquí, no sé si apareceré en el principio. No me voy a tirar, vaya que aparejo otra vez donde la palanca, así que paso. Vamos a ir por aquí y ya está. Yo creo que va a haber más, ¿eh? Porque aquí hay muchas cosas así montadas por los lados, así que tiene que haber más. Seguro. Pero fijo, vamos. O sea que no va a ser tan fácil. Eh, vale. ¿Y ahora qué? Ah, claro, que está aquí puesto en plan difícil, claro. Bueno, pues ya estamos arriba. ¿Veis cómo hay más? Estaba claro. Y me caigo. Ay, hijo de mí. Nada, otra vez para arriba. Me caigo en lo que no es ni una prueba, ¿sabes? O sea que esto es lo mejor. Vale, a ver. Jumbost. Aquí no va por dificultad. Furia, ¿no? Sí, furia. Vale, vamos a entrar aquí. Qué mala. Venga, de una vez. Huevo de una vez. Vale, bueno, pues no... Vale, hay que ir para arriba. Me ha ido tan mal esa parte, oye. Vale, no. Bueno, al menos podemos usar el agua como checkpoint. ¡Eh! Te has quedado bugueado, tío. A ver, esto ahí. No coño así, tú. A ver. Joder, es que me choco con la de arriba, tío. Me cago en... Uy, esta va a ser hermosa, eh. Con lo bien que se me ha dado en el entrenamiento, macho. Lo he hecho la primera. Si esto no es muy difícil, pero... Tiene su costo. Es que me choco. Uf. Es que claro, si la dejo así abierta no llego a la siguiente, ¿sabes? Tengo que ir así, porque es que si no... Vale, esto ya es lo difícil, de verdad. Lo de antes ha sido una tontería así para... Para ir calentando, ¿no? Al menos no se soplea. Vale, ahí no hay nada. A ver si hay un checkpoint o algo. Claro. Uy, me caiga. Verás tú qué gracia. Vale, vale. Ya vamos llegando. No, 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 no. Yo creo que por eso le han llamado furia, ya verás. El cabrío que me voy a pillar aquí. Y nada que me caiga tres veces más. Verás tú. A ver, ¿dónde está la que...? De todas formas, cuando he caído, podía haber abierto alguna así para no caer del todo, ¿sabes? No. Tío. Pero bueno. A ver, venga. No es tan difícil, tío. A ver. Vale, venga, vamos. No, tío, pero... Me quedo con todo. Se me ha caído hasta la zapatilla. Y me he equivocado el botón. Claro que sí. A ver. Ábrete. Fíjate, es que si me pongo en el borde, es que llego con nada, ¿sabes? O sea que... Es que es fácil, tío. A ver si ya está. No, es que... Joder, siempre me choco con esa. A ver, ¿dónde está la zapatilla? Coño. Madre mía, hay que hacer un tonto a la vejera. En fin. Hace frío, tío. No sé. Se me cojalan los pieses. Bueno, ahora no me sale. Pues nada, oye. Lo bien que iba, tío. Yo estaba casi en el final. Ya ni a ti no a darle. Ya os digo que es una tontería, ¿eh? En serio, o sea... No tiene nada. Pero claro. Al final vas a acabar cayéndote. ¿Qué haces? A ver si ya está. No, no, no. No, no, no. Ya no a ti, ya me voy a caer. No, 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 no. Uff, checkpoint aquí, justo aquí. Y ya de puta madre. No, 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 no. No te caigas, por Dios. Es que ya me da miedo, tío. Ya le doy para atrás. Bueno, checkpoint, ¿no? Se supone. Sí. No, que sí. Bueno, ahora es lo de antes que hemos visto el entrenamiento. La mierda que te ponen... Que han dicho, te ponemos esta aquí para que te jodas. Sí, no, lo han dicho así. Pero bueno. Pero básicamente venían a decir eso. A ver. Hostia. Que si voy mirando al suelo... No a ti no igual. Es que me cago en todo, tío. A ver. Frena. Vale. Y no salta, tío. Lo bueno es que se oye como le doy, tío. Si es que... Se apaga la luz, así porque sí. Claro que sí. No, no. Bueno. A ver. Aquí. Nada. Pues nada, hasta que... Hasta que atina llegar y ya está. Hay que saltar justo en el borde. Ya casi... Caído, tío. Como saltes una milésima antes, ya no llegas. No, no jodas. No, 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 tío. No. Ya me lo había pasado. No. Me cago en la puta, tío. Joder. Pues yo creía que el agua ese ya te llevaba al final, ¿no? Por así decirlo. Yo qué sé. En fin. ¿Qué cuánto? A ver. Tío, ¿cuánto llevamos de vídeo? Vale. Nada. Al final no creo que me lo quiten este, ¿eh? Porque... Voy por la primera de las cuatro de arriba, o sea que... Joder, tío. A ver. Macho. Ya me lo había pasado, no jodas. Eso me pasa por ir mirando al suelo. Hostia, tío. La última. Me cago en el parkour y en su puta madre. Nada, tío. Bueno, y... Pum, al menos he llegado. ¿Y por ese tiro en qué? Bueno, pues a ver si soy capaz ya de pasarme esto y de grabarlo, ¿sabes? Porque he probado a pasármelo y grabarlo así como 80 veces. Pero no sé por qué se me queda pillado a los segundos de grabar esta parte, tío. O sea, no lo entiendo, ¿sabes? Pero bueno. He llegado allí ya un montonazo de veces, claro. Pero como se me queda pillado... Pues eso. Muy difíciles estos saltos, tío. Es que no pillo el momento de saltar. Con los putos cristales. Y si me espero mucho es que me caigo, como estáis viendo, ¿sabes? Nada, me choco siempre, tío. Ahora, vale, vale, vale. Ese agua es muy falsa, ¿vale? Si te caes vas a darle a las placas de presión sí o sí y vas a ir al principio, ¿vale? Porque ya me ha pasado. No, no, no. Y encima es que el ship no sirve para nada, tío. Es que te caes igual. Como son tan guays estos saltos, ¿sabes? Os voy a poner yo creo que la que me salga ya, porque es que llevo aquí mucho rato, creedme. Entre los... No es que no son tirones, son parones de FPS, ¿vale? O sea, que se para a cero. Ya está, no es que no tire más. Y que me caigo ahí siempre, pues yo no sé ya cómo hacerlo. Así que... Voy a intentarlo dos veces más. Y si no me sale, os pongo ya la que me salga. Pues eso, gala. Vale, parece que lo he conseguido. A ver. Vale. Verás tú, la voy a cagar en este salto. Vale, checkpoint, checkpoint. No sé qué... Bueno, da igual. Botón. Bueno, ahora hasta que le de al botón, ¿sabes? Ahora la gracia al botón. Vale, ya está. ¿Ahora qué? Ahora tendré que volver, ¿no? Sí. Pues nada. Parte marrón pasada. A ver si me da tiempo a acabarlo en este, tío. Porque es que... Al final está siendo larguísimo, ¿eh? Vale, ¿y ahora qué? Se hace saltar... Joder, tío. En serio. Ay, Dios mío. No me lo pueden poner con una escalera o pepearme, tío. ¿Dónde tenga que ir? Madre mía. Bueno, lo he dicho. Que me quedan tres caminos, se supone. Se supone. Si no hay más. Así que no sé si lo podré hacer en este vídeo o qué, macho. No sé. Que son largos, ¿eh? A ver. No sé si tenía que hacer esto. Ah, que anda. Tampoco mola, ¿no? Me voy a dejar la depresión. Sí, claro, pero... ¿Por qué salto tanto, tío? Esto es más de triple de salto. Esto es cuatro triples de salto, por lo menos. Ah, claro, salto elevado, claro. Bueno, ha puesto salto elevado 500.000, ¿sabes? Y por eso llego tanto. Vale, le he dado. Y ahora para abajo, otra vez. Vaya gracia, ¿no? No me hago nada, así que... Y ahora por aquí. No, 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 vale. O sea, esta es otra, vale. Otra vez para... Para arriba, ¿no? Algo habré activado arriba, no sé. Pues nada, para arriba. A ver, va a ser complicado, ¿eh? No, no, este es fácil, es fácil. Si atino, es fácil. A ver. Se me ha abierto ese de ahí. Vamos a llegar de todas formas al... De arriba, en todo. A ver si puedo, ¿sabes? Ah, no, no sé. Ah, vale, que está el botón ahí, hostia. Claro, el otro será por si me caigo en todo, ¿sabes? Va a ser hermoso darle, ¿sabes? No te creas que va a ser fácil. No, no, no. Abajo en todo, no, tío. Madre mía, hasta que le dé. No, no, no. Vale, a ver. Ahí. Vale, le da. Uf. Vale, tenemos otro. No, pero no te cagas por el hueco, coño. Vale, necesito llegar abajo sí o sí para activar la placa de presión y que me dé lo exacto. Vale, vale, vale. Maravilloso todo, oye. A ver. Atinaré, ¿vale? Vale, vamos a ponernos aquí mejor. Así mejor, ¿no? Ya no nos sirve. A ver. Ahí. A ver, quito, quito. Coño. Hostia, tío. Ya no ha tirado. Vale. Es que vaya asalto, ¿sabes? O sea... Bueno, le he dado. Vale, otra vez para abajo, ¿no? Menos mal que no me muero por... Por el hostión, ¿sabes? Ya no daño por caída, no. Ya es hostión por caída. Hay otro más abajo, tío. Voy a ir a ese. Porque tiene pinta de que es más fácil, ¿sabes? A ver, me choco, tío. A ver. Ahí. Me voy a caer más veces. Ahora este, ¿no? No llegó. Madre mía, hasta que llegue ahí, tío. Me va a dar algo. Joder. No es ninguna tontería, ¿eh? No os creéis que es muy fácil. Que como una tienes... Encima, me da la sensación de que... Me caigo antes de tiempo, tío. Y no lo llego. Ahí. ¿Qué me pasa? A ver. Estos pobres, tío. Estos son tonterías. No jodas. Vale, vale. Estoy aquí, estoy aquí. Vale, ahora ese de ahí. Y ahora... Llego a este, ¿no? Vale, sí. No, 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 tío. Llegabas, cabrón. Me cago en... Ahí. Vale. Ahora a ese de ahí. Es que le dejo de dar un poquito porque si no me choco y no llego. Buf. Tenía que haber dejado toda esta segunda parte del parkour para otro vídeo, tío. Porque así no me quedaría tan... Cortado, ¿sabes? En plan... Tan cortado, eh... Tan mal hecho, ¿no? Porque he hecho toda la... O sea... Voy a hacer seguramente media prueba de esta en este vídeo y luego solo dos... En el siguiente, ¿sabes? O sea, que me va a quedar muy mal. Pero bueno. Pasa nada. Uy, casi me caigo encima. Muy bien. ¡No, no, no! Pero no te caigas, musicón. ¡Uf! ¡Mira mierda! ¡Ay, venga! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ahora qué! Me choco, tío. Me choco. ¡Me cago en la puta madre que le parió al King Ventos! Bueno, pues me voy a pasar esta prueba. O sea, esta parte de los actos y... Y ya en el siguiente seguimos porque ya llevamos un buen ratito. No sé cuánto exactamente por los cortes estos que os he dicho. Ya he perdido tiempo. Creo que llevo casi media hora. Así que no sé lo que llevaré exactamente. Pero vamos, que... Eso. A ver, estate quieto. Vale, a ver. Este es el más jodido, ¿eh? ¿Llego ahí? Es que si llego ahí, a lo mejor me vendría mejor. Vale, no, ya está, ya está. Vale, el botón está ahí. Me voy a caer otra vez. Vale, vale, le he dado. Bien. Otro más. Por nada. Eh, me choco. Vale. Ah, que ahora está el botón ahí, claro que sí. Va por él. ¡Y! Vale, se supone que tengo que volver, ¿no? Por la puerta a ser posible. Tío, ¿por qué no ha saltado? Ah, vale, vale, vale. Que es por aquí. Vale. Es que si no fueran muy largos, tío. Pero es que son todos largos. Vamos por aquí. Con esto sí llegamos. A ver, si no me choco, llego, ¿sabes? ¡Ugh! Me cago en todo, tío. No, tío, que no llego. No llego, tío. Pero es que no haya que darle justo al salto, ¿sabes? Y con dejarlo pulso a sirva, que parece que no. Aquí haciendo tonto, tío. No puedo salir de aquí. ¡Uy, Dios mío! No habrá un botón por ahí, ¿no? Estoy aquí haciendo... Me cago en todo, tío. No me lo puedo creer. Bueno, mira. Lo dejamos aquí y ya en el siguiente vídeo hacemos los otros dos, ¿vale? Porque está claro que no voy a llegar. Así que es una tontería que me veáis saltando aquí como un tonto. Así que eso. Mira, nunca he despedido saltando de esta manera. ¡Hala! Like, favoritos, comentar, suscribiros si estáis suscritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!